La actriz colombiana Sofía Vergara acaba de estrenar la serie biográfica sobre Griselda Blanco, considerada la mujer más poderosa del narcotráfico en Miami, un proyecto para el que ha dedicado más de cinco años de preparación. Su vida fue trágica, aterradora y las consecuencias fueron realmente espantosas. Las vidas de sus víctimas cambiarán para siempre. La serie está ambientada en los años 80 en la ciudad de Miami, en Florida, donde Griselda pasó una larga temporada escondida junto a sus hijos, liderando una red de tráfico de droga desde Colombia a Estados Unidos. Vergara asegura que su intención era mostrar cómo una mujer podía entrar en este mundo dominado principalmente por hombres. Pero entender cómo una mujer entró en ese mundo y llegó hasta la cima es una historia que no creo que mucha gente supiera. La actriz asegura que en los años 80 se vivió una de las épocas más peligrosas que se recuerdan en el sur de la Florida, sobre todo por la impunidad con la que actuaban los jefes de los cárteles y eso también se refleja en la serie de seis capítulos disponible en Netflix. Los valores de producción de esta serie fueron tremendos, porque Miami durante ese tiempo tenía una apariencia muy muy distinta en términos de la forma en que vivía la gente del cártel, también su vestuario, las ubicaciones, los estilos. La serie fue rodada en Hollywood y culmina con el arresto de la protagonista por parte de las autoridades en un motel de California, Anthony Belchipo de América, Miami.